En el tormento más difícil del juego Si, porque mira Si yo me meto en N.C. Green Que mierda Déjame, déjame salirme de aquí Ok, mira Tormento 13 Tiene Tormento 1, mira Normal, que normal Para jugadores que nunca difícil Después viene Tormento difícil y experto Y después viene Master De Master viene Tormento Ya, después viene Tormento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Me entiendes? Ya En el tormento 13 Te da más experiencia La experiencia Es más experiencia como un ejemplo Tú Déjame ver cuánto vale Que diablo, ve Sigue subiendo de nivel No, esa me la regalaron Déjame ver si yo puedo hacer Un 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 par de misiones No, esa me la regalaron 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 i am undone demon spawn taking root in my fields you should leave it is unsafe here my land is safe bless you you ¡Suscríbete al canal! 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 este dinero que suelta, suelto un corazón, un anillo, otro corazón